Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Abinader convoca reunión de emergencia para evaluar situación por la vaguada. A su regreso de su viaje de la ciudad de Washington, el presidente Luis Abinader convocó una reunión de emergencia en el Palacio Nacional para conocer los detalles de la situación pluvial en la que se encuentra el territorio nacional como consecuencia de las lluvias provocadas por diversas vaguadas. Durante el encuentro con la vicepresidenta Raquel Peña y los organismos de rescate del país, el mandatario examinó la situación en general. Para mantenerse actualizado e informado, sintonízenos siempre por Noticias CTV.